Celos infundados. Esta habría sido la causa, según Ola, de la ruptura entre Presley y Vargas Llosa, revista que habla por boca del entorno directo de la propia socialite, a la que prácticamente tienen en nómina. Sin embargo, días después de ese portadón, el Nobel se ha pronunciado. Esos motivos no son ciertos, afirmó ayer de vuelta de París, donde huyó a pasar la noche vieja con su hijo Álvaro, quien tuiteó un vídeo de su padre releyendo una edición antigua de Madame Bovary, claro dardo envenenado para la reina de corazones. Fuentes a la que hemos tenido acceso confirman que el escritor está feliz. Está preparando ilusionado una nueva novela sobre música criolla y su discurso de ingreso en la academia francesa. Llevaba tiempo deseando recuperar a su familia. Hay quien incluso especula con que volvería con Patricia Losa. Su ex-mujer y su círculo profesional. Las compañías que frecuentaba con Presley no le llenaban tampoco las fiestas a las que acudía con ella, por mucho que también cobrara su parte de las exclusivas. Vargas Llosa se marchó a vivir a su piso del centro de Magritte en noviembre, cuando ambos dieron por terminada la relación. Dicen que a través de una carta escrita por Presley. Pero no es cierto que él se retirara allí a escribir. En la casa de ella, en Puerta de Hierro, había espacio de sobra. Bienvenidos a Celebridades. Suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos y no olvides dejar tu like. El premio Nobel de Literatura y la celebridad han roto tras ocho años de relación. La noticia de la ruptura de Mario Vargas Llosa e Isabel Presley saltaba hace unos días, aunque el motivo de la separación apuntaba a ser los celos del escritor. Ahora él ha hablado y ha asegurado que esa no es la razón. A su regreso de París, Mario Vargas Llosa ha querido confirmar su ruptura con Isabel Presley y pronunciarse acerca de todo lo que se ha publicado sobre su polémica separación. Los motivos no existen, no es verdad. Ha dicho, por tanto, que puede haber roto la relación entre el Nobel de la literatura y la madre de Tamara Falco. Ella, mientras tanto, sigue desaparecida y no sabemos nada de ella desde que anunció la ruptura. Aquí en Celebridades te haremos un breve resumen de quiénes son la nueva ruptura que está en boca de todos en toda España. Mario Vargas Llosa es un escritor hispano-peruano, considerado uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos. Recibió el Premio Nobel de la Literatura en 2010 y en 2011 fue nombrado primer marqués de Vargas Llosa por el rey Juan Carlos I de España. Isabel Presley es la madre de los cantantes Enrique Iglesias y Juli Iglesias Jr. Fue considerada una de las mujeres más elegantes de España por diversos medios nacionales como Hola, La Razón y Mujer Hoy. Se dedica profesionalmente al sector de la publicidad, ha sido y en algunos casos sigue siendo la imagen publicitaria de firmas como Porcelonausa, Suárez, Ferrero Rocher o Astor. Todo bien hasta aquí, ¿verdad? Entonces, Mario Vargas Llosa, de 86 años, tiene las cosas muy claras. El escritor no ha dudado en su primera aparición en público tras la ruptura con Isabel Presley, de 71 años. En pronunciarse acerca de todo lo ocurrido, escueto pero directo, ha confirmado la separación. Sí, pero nada más. Vargas Llosa asegura que los motivos esgrimidos no son reales, no existen. Pero entonces, ¿qué ha pasado entre ellos para que terminase su amor? ¿Qué hizo que de detonante de toda esta polémica, el escritor regresa a Madrid y lo hace ya soltero? La reina de corazones y uno de los grandes escritores que ha dado la historia reciente. Isabel Presley y Mario Vargas Llosa parecían inseparables, pese a que cada uno solía acudir en solitario para cumplir con sus compromisos profesionales. La pareja se mantenía firme y sólida, una relación consolidada en la que el premio Nobel se había integrado en la familia Presley, ya como uno más, al menos ante las cámaras. Llosa se codeaba con celebridades como había hecho antes con literatos. Después de que Isabel Presley confirmara su separación tras ocho años juntos, ha sido Mario Vargas Llosa quien ha puesto con total naturalidad los puntos sobre las IES. Yo estoy muy bien, afirma el escritor. Acabo de pasar un día en París, tranquilo y sereno. El premio Nobel ratificaba lo anunciado por su expareja, pero se desmarcaba los rumores e informaciones. Los motivos de la ruptura no existen, no son ciertos. ¿Los motivos de la ruptura? Mucho se ha especulado acerca del origen que habría dinamitado la relación entre Isabel Presley y Mario Vargas Llosa. Rumores que el escritor se ha apresurado a desmentir, que habría precipitado el fin de esta relación. Desde que saltase la noticia, no hace ni una semana, se ha apuntado a la desconfianza del premio Nobel como detonante de todo. Él tiene celos, no solo de hombres, sino también de los planes que hace Isabel. Nunca los ha llevado bien, pero en la última racha se habían intensificado, afirmaban desde el programa de Ana Rosa. Los desencuentros entre Presley y Vargas Llosa se habrían ido intensificando en los últimos tiempos. El escritor, de hecho, incluso habría abandonado el domicilio de la celebridad para instalarse unos días en su piso de Magritte, a finales de noviembre o principios de diciembre. Tras la fiesta de una marca de champán, se produce una nueva escena de celos. Aseguraban desde el mismo espacio, un deterioro en la relación que habría acabado desembocando en la ruptura. Cuando pensábamos que la explosiva ruptura de Tamara Falco e Íñigo Nieva iba a ser el peor escenario para la familia, llegaba la separación de la propia Isabel Presley. La matriarca empieza este 2023 soltera. Un cambio inesperado que Crass toca todos los planes que había hecho hasta la fecha. Centrada en el bienestar de sus hijos y nietos y con una agenda profesional muy apretada. La primera aparición de Isabel Presley tras la ruptura es ya la imagen más buscada. Hará referencia a Vargas Llosa. Aparecerá acompañada de Tamara, su hija. Arranca oficialmente el año más turbulento para las Presley. Si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos y no olvides dejar tu like. Déjame saber aquí abajo en los comentarios que piensas de que esta pareja se haya separado así como si nada de repente y que estén echando la culpa a la hija de Isabel Presley. ¿Crees tú que ella tuvo algo que ver? ¿O que más bien Mario Vargas Llosa volverá con su ex-mujer?